Aplausos A todos los técnicos de Televisa, muchísimas gracias A los señores fotógrafos, a todos los medios de comunicación, muchísimas gracias A mis técnicos propios también Y a todos ustedes que si no es por ustedes yo aquí no estaría Hoy voy a cambiar, revisar mis maletas y sacar mis sentimientos y resentimientos todos Hacer limpieza al armario, borrar rencores de antaño y angustias que hubo en mi mente Para no sufrir por cosas tan pequeñitas Dejar de ser niña Hoy voy a cambiar Sacar a luz mi coraje Entregarme a lo que creo Y ser siempre yo sin miedo Bailar y cantar por hábito Y ver claro en vez de oscuro Desarraigar mis secretos Dejar de vivir Si no es por vivir la vida Que grita dentro de mí Mi libertad Salir de vivir la vida Salir de dentro de mí no es el solo corazón Dejar y parar fracaso Soltar los brazos y libertad que oprime mi razón Volar libre con todos mis defectos para poder rescatar mis derechos Y no cobrar en la vida caminos ni decisiones Hoy quiero y debo cambiar Dividirle al tiempo y sumar del viento todas las cosas que un día sugié conquistar Porque soy mujer como cualquiera Con dudas y soluciones Con defectos y virtudes Con amor y desamor Suave como gavillota pero felina como una leona tranquila y pacificadora Pero al mismo tiempo irreverente y revolucionaria feliz E infeliz Realista y soñadora Sufisa por condición más independiente por opinión Porque soy mujer Con todas las circunstancias que nacen en mi muerte El sexo débil Hoy voy a cambiar Revisar ya mi maleta Sacar mi sentimiento Y resentimiento en todo Hacer mi fiesta al armario Borrar mis corencias Daño y angustias Vivo en mi mente Para no sufrir Por cosas tan pequeñitas Que callas de niñas Para ser mujer No quiero cumplir con tu deber No quiero cumplir con tu deber No quiero cumplir con tu deber Gracias por ver el video.